Nadie sabe para quiénes eran los disparos. Lo cierto es que un hombre de 23 años murió en la calle tras recibir los proyectiles del arma de fuego en su cabeza y tórax. Pero eso no es todo. Una inocente niña de 9 años fue herida de gravedad y solo porque estaba jugando fuera de una casa donde se desarrollaba una fiesta infantil. Nosotros estábamos adentro, la bebé estaba jugando afuera y estaba todavía en terapia intensiva. Tuvo una cirugía como aproximadamente 6 horas. Y ya pues escuchamos que la bebé vino herida de allá. Mi hija la coge en los brazos y la entró. Y ella vio que estaba herida, con sangre y todo. Y rápidamente la cogí y la llevaron al hospital. La policía capturó a uno de los implicados en este asesinato. Aún se investigan las causas por las que habrían cometido el delito. La Dinased recopiló los elementos encontrados en la escena, lo que permitió obtener una orden de detención con fines de investigación en menos de 12 horas. Así como también se recuperó y se aprendió la motocicleta utilizada como medio para movilizarse en el cometimiento de este acto criminal. La respuesta policial a este evento ha sido significativamente importante para evitar la impunidad frente a este tipo de hechos. Los residentes de la cooperativa César Sandino 3 del Guasmo Sur están alarmados. Este hecho de sangre que cobró la vida de uno de sus vecinos les quitó la tranquilidad este sábado, cerca de las 9 de la noche. La verdad es que estamos desprotegidos. Nos roban a día, día y noche. A la hora, a las 2, 3 de la mañana. Personas que salen a las 5 y media de la mañana a trabajar los asaltan aquí en toda la esquina. Informó Adriana Méndez.